Esta nota tiene inicio en un tuit. Te recuerdo, dice ese tuit, Fede Sturze, o sea, Federico Sturzenegger, que a mi hijo lo mató tu primo Alexis manejando borracho y en contramano. Condenado por homicidio simple, siempre estuvo y está libre. El que escribe este tuit, el que escribió este tuit es Santiago Sacochea, papá de Facundo, que en 2018 fue muerto después de haber sido embestido por Alexis Sturzenegger, primo hermano del ministro, quien, nada, terminó muerto en Bahía Blanca. Lo mató en el acto, en el juicio que fue en 2019, Sturzenegger admitió que había tomado cerveza antes de manejar y se durmió. En primera instancia fue condenado a nueve años de prisión y luego el Tribunal de Casación de la provincia confirmó la pena por homicidio simple con dolo eventual. Pese a esto, con un recurso de queja que fue presentado ante la Corte Suprema, obviamente sigue libre. Vamos a hablar con justamente Santiago Sacochea. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Nancy Pasos te saluda. ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes. Bueno, primero gracias, obviamente, por tu testimonio. Yo lo que quiero es que le cuentes a la gente primero qué te movilizó, digamos, a poner este tuit en ese momento. ¿Qué estabas viendo en la televisión o qué te llegó de Federico Sturzenegger? No, me avisaron que estaba hablando en un programa sobre seguridad vial. Yo estaba trabajando, así que luego con las capturas de esa imagen le contesté a través de las redes. Igual quiero aclarar que yo, tanto a Federico Sturzenegger, a Patricia Bullrich, a Javier Milei, a Macri, a Fernández, yo vengo arrobando a todos los funcionarios de turno durante estos seis años porque entendimos desde el día uno que esta persona está protegida por ser el primo de Sturzenegger, ¿no? Porque él también se dedica a la política, él también es empleado público, no es toda una casualidad o algo que comparten solamente el apellido. Claro, digo esto porque, bueno, yo justamente, obviamente más está decir que lo que hizo el primo Federico Sturzenegger no tiene ninguna responsabilidad, eso está claro. De la protección yo estoy convencido que sí y nunca nadie nos pudo demostrar lo contrario, nunca nadie nos pudo demostrar que este tipo, por ser político y por ser quien es, está libre desde que mató a mi hijo sin pisar ni siquiera una comisaría. Decime algo, Santiago, ¿cuántos años tenía Facundo? Diecisiete. ¿Qué estaba haciendo, dónde iba, digamos, qué pasó ese día? No, él venía a casa, de la casa de un amigo, a unas treinta cuadras de acá, en moto, con todo reglamentario como corresponde, bueno, es una calle de dos manos y este tipo iba por el carril contrario, totalmente alcoholizado, sin seguro, y lo pasó por arriba, no había rastros de frenada, ni ningún tipo de maniobra de esquive, y bueno, los esquives mataron lo mismo. Sí, sí, lo mató en el acto. Lo mató en el acto. Después de eso, ni siquiera, teniendo en cuenta que fue, digamos, que tenía graduación alcohólica y que él mismo había dicho que había tomado, etc., ¿ni siquiera fue detenido? No, no, él lo detuvieron en el momento, como cualquier choque con heridos, le sacaron sangre para los... Análisis. Análisis y listo. Y después está en libertad desde el día uno, porque él está libre, sigue ejerciendo su función pública, él trabaja y vive en la vecina localidad de Punta Alta, no es de acá de Bahía. Son unos dos kilómetros. Y él es empleado público, era secretario del Consejo Deliberante, él siguió trabajando, haciendo una vida normal, pese a los reclamos nuestros formales, para que eso deje de suceder. Decime algo, Santiago, nunca él, digamos, porque ustedes tuvieron que hacer el juicio, yo me imagino que en ese momento vos lo viste, o no, al asesino de tu hijo. Sí, más de una vez. ¿Nunca les pidió disculpas? ¿Nunca se acercó tratando de ver si podía ayudar de alguna manera? No, no porque es una persona altanera, ya teníamos los antecedentes de las cosas que hacían Punta Alta, en campañas políticas sobre todo, y lo único que hizo fue pedir disculpas al juez, porque le dijo, le pido disculpas, señor juez. O sea, le pidió disculpas al juez, no sé por qué le pidió disculpas al juez, en el momento que él tuvo que hacer ahí su declaración final. ¿Con la pena que le dieron, que son estos nueve años, vos y tu defensa, digamos, estuvieron de acuerdo? Esto para que se entienda. Estuvimos de acuerdo, basado en lo que pasa en Argentina, con los hechos viales que tienen un homicidio culposo. Claro. Nueve años no pagan la vida de mi hijo ni de nadie. Una vida no se paga con nada, ni siquiera con otra vida. Ni siquiera, no, ni siquiera aunque estuviera toda la vida preso. Pero entendimos que nueve años por homicidio simple, con dolo eventual, no solo lo entendimos, fue algo histórico en Bahía Blanca, sentó precedente para otro caso que ocurrió en la misma época, que también se logró sacar un homicidio simple. Por eso, basado en eso, entendimos que fue algo histórico, algo importante también para los futuros casos, y entendíamos que iba a ir preso, entendíamos que iba a ir preso, eso es lo peor de todo. Claro, nadie, nada explica, pero ahora, no es el propio tribunal, claro, no es el propio tribunal, ellos fueron recusando, ahora están ante la Corte Suprema, la Corte no responde, ¿desde cuánto hace? ¿Cuánto hace que el caso está en la Corte Suprema? En la Corte Suprema desde 2022, pero yo te quería agregar, te faltó, yo escuché tu raconto de los casos, a él también lo rechazó dos veces la Corte de la Provincia. Primero le rechazó la apelación, y después le negó a ir a la Corte de la Nación, y ella a la Corte de la Nación fue bajo quejas. O sea, él está lleno de rechazo, digamos, todos los recursos que presentó fueron rechazados. Yo te entiendo, te acompaño, obviamente que es bueno hacerlo público esto, nuevamente, ¿no?, porque fue un caso público, y claro, digamos, entiendo también tu reacción cuando ves, ni más ni menos que a Federico Sturzenegger, que insisto, con el hecho en sí mismo no tuvo que ver, y deberán demostrar si él estuvo en el encubrimiento o no, pero por una cuestión familiar, él tiene que estar absolutamente al tanto de esta situación, como tiene cara de, con este antecedente familiar, seguir hablando sobre seguridad vial, ¿no? Sí, con este antecedente familiar, bueno, ahí le han publicado cosas de él también, que no sé si serán ciertas o no, de las multas, de alta velocidad, también él está en un espacio que se jacta de decir que el que las hace las paga, ¿quién las paga? Porque ese tipo tiene que estar pagando hace rato. Entonces, el que las hace las paga es un verso, un biribiri para la tribuna. Queda clarísimo, nunca más claro que con tus propias palabras. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu testimonio, vamos a seguir esperando que la Corte Suprema trate en algún momento de hacer justicia, aunque sea rechazando su recurso de queja, para que finalmente el asesino de tu hijo, el asesino de Facundo, finalmente purgue su pena como la tiene que hacer. Muchísimas, muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a vos, Nancy, y gracias por difundirlo en tu medio. Muchísimas, muchísimas gracias. Una de mediodía, hasta luego. Una... Muchísimas, muchísimas gracias.